Que les pueda subir un poquito al beat de casualidad, un poquito más al beat Yeah Te levanta, te canta, te canta lo que digo de una manera exacta Redacta todo lo que yo tengo, ey oh negro, por eso yo te pongo en una carta Escuchaste todo lo de Springfield, y escuchaste todo lo que mata Porque yo sé que la droga a ti te puede salvar, pero esta vez la droga yo te la analizo con la planta Para, para mí, mejor para, para ti, que yo vine para detener el beat Así que sí, que yo voy a fluir, y enseñarle como yo lo mato, le hago un kill Contente, ese rap de a mí ya ni siquiera me entiende Porque yo no vine solo para ganar la soto, yo vine para la competencia y de pasada llegarme unos verdes Silencio que entró el más fuerte, la vida enfrente de la muerte Créeme que yo estoy enfrente, para que veas que yo ropo tan diferente Me ponen la carta, eso me parece excelente Pues no se rompe el vinilo, eso es un plato fuerte, así que te jodo Yo puedo con ellos y puedo con todo, yo soy como un lobo Con la luna llena, a veces en el agua, a veces en el lodo Así es como jodo Me habla de Springfield y este es un Simpson, porque en la película yo lo domo Pa, pa, para, para, que lo que pasa, no te arroja, no tira de guasa Como tú me vienes a hablar de los riquis y yo soy un sicario porque yo te vine para enseñar la plaza Pa, nadie a mí me puede reventar y yo a ti te digo lo que pasa Que en este momento tú te sientes en el mar y como tú das patatas, tocas de doce, tú te sientes como en casa Oye, oye, ¿por qué tienes a mi familia muerta? ¿Por qué te llevas de todos mis primos y a la gente que estaba viva en esta? ¿Qué no entienden en la fiesta? Yo un humano y el Dios espero su respuesta Lo siento, mato en este día, pura escrita de esta porquería Lo siento, pero es que está viendo resultados que no existen, se llama agonía Mato entera a toda su familia Lo que a él llama crueldad lo llamo falta de empatía Por la verga este puto Lo que hace una hora yo lo hago en un minuto Se siente grande y que se expande Lo hago ver diminuto Su espada la sacó Fue de metal este puto A mil metal no me raya Estoy hecho de bismuto Checa, yo toco cabrón Que yo soy el mejor Yo te rompo ese don Porque no te arroja Ya se enojó O sea que no, no, brother, ya mamó Hay algo que le digo Y yo te explico una razón Y voy a utilizar Todo mi puto patrón Dices que no es empatía Te explico la razón Ya me ha tocado ver a mi familia en un doctor En la maldita coma Esperando lo que doy Antes que la desconecte La desconecto yo Lo siento este rapero La verdad es que te voy a matar Todos tenemos en el hospital Enfermo a un familiar Todos hemos enterrado a alguien en un funeral Todos expresamos dolor Muy poco decimos la verdad Es fácil inventarte una historia Así como que se escupe No lo cuentes aquí Mejorás un casting en la rosa de Guadalupe Yo no soy tu psicólogo Pa' cortar tus problemas Y dale la gracia Es que esto fue libre Que te parto igual Si hubieran puesto un tema Tiempo Tiempo ¿Les gustó o qué? Chingón, ¿no? Segundo rap Empieza Soto Termina Nota Roja Cuatro entradas Cada quien Cuatro por cuatro Libre Suelta, bebé La Farada Mano arriba En Campeche Una mano arriba En Campeche Una mano arriba En tres, dos, uno Empezamos de cero Mente en blanco Como debe de sonar Algunos se las piensan Ya saben qué tirar Pero por venir en blanco A veces me va mal No sabía que estaba mal Pecado hacer freestyle Ay, es un pecado hacer freestyle Pobrecito No lo quieren En la escena nacional Por eso el Red Bull Perdió en los cuartos de final Deja de llorar Y mejor esfuérzate más Porque habla de mis derrotas Y no de victorias Eso habla de tu calidad Persona y de escoria Yo no estoy en el colectivo social Porque lo bueno No se les queda en la memoria Una pregunta Soto ¿Te la pasaste bien? En la Canclic Sentiste que diste nivel Hay una cosa que yo te diré Te hablo de los derrotas Y entonces Interprétalo bien Se trabó bien feo ¿En serio este güey Piensa que gana el trofeo? Yo también estuve En ese puto torneo Pero yo no me achiqué León en el coliseo Yo tampoco No soy un león Por eso yo soy cabrón Hay una cosa que le digo Con mi calma La guzma está león Luego quito sus palabras Porque tú vas a violar Pero a mí me llaman caspear Este rapper no me gana Mejor hago el karma Sabiendo muy bien Que hago que salgan Ey Que me habla de la calma La calma no existe para mí Se llama ausencia de karma Última Se llama ausencia de karma Por eso el bien y el mal Te mata por una palabra Pierdes a tu madre Pierdes a lo que amas Y por esos mismos motivos Es que la vida gana Tiempo A mi lado izquierdo El señor Nota Roja A mi lado derecho El señor Soto Jueces A la cuenta de Tres Dos Uno Soto Un abrazo para Nota Roja Banda Muchísimas gracias Banda Un abrazo para Nota Roja 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 Un abrazo para Nota Roja